Música Christopher Pierre, nuncio apostólico en México, consideró que el padre Goyo no tuvo que salir de Apatzingán por los conflictos y amenazas. El representante del Vaticano en México asistió en Morelia a los festejos por el 35 aniversario de la Universidad Vasco de Quiroga. Y bueno, está expuesto, ciertamente, hay sacerdotes amenazados, pero hay muchas personas amenazadas también, sequestradas y todo eso. Entonces yo pienso que es parte, yo diría, no es normal que esta situación exista. El nuncio Pierre destacó opinar cómo se ve desde la Santa Sede a Michoacán, ni señalar si algún sacerdote ha tenido que salir del Estado debido a extorsiones o amenazas. No quiero entrar en el, dar juicios o apreciaciones, porque es una reserva natural que los diplomáticos, sobre la vida política, los arreglos políticos. A un año de la llegada al Vaticano del Papa Francisco, Christopher Pierre aseveró la gente se ha acercado al Santo Padre por la sencillez y contacto que ha tenido con las preocupaciones del mundo. El Papa ha sabido entrar en relación con las personas, precisamente porque las personas han sentido una sencillez. Él quiere que la Iglesia sea verdaderamente una Iglesia que anuncia el Evangelio. Y entonces es por eso que está moviendo las aguas. En lo que respecta a la renuncia presentada por el arzobispo de Morelia, Alberto Suárez Inda, señaló que aún el Papa la tiene que aceptar. El señor arzobispo como buen servidor de la Iglesia lo ha hecho en el tiempo justo y se ha enviado. Bueno, a partir de esto yo pienso que hay que esperar. Le toca al Santo Padre de aceptar esta renuncia, pero también, como ustedes saben, hay un tiempo para preparar por una eventual sucesión. Por otra parte, Alberto Suárez Inda, arzobispo de Morelia, señaló va avanzando el proceso de beatificación de Don Vasco de Quiroga, a quien se le tendría que pedir el milagro de la pacificación de Michoacán. Que realmente nos permita vivir como hermanos y que no sean ya las armas o el miedo lo que prevalezca, sino el respeto y la justicia por la que tanto luchó Vasco de Quiroga. Suárez Inda dijo que el reciente matrimonio en Michoacán de las personas del mismo sexo no es aceptado por la Iglesia, ya que la tolerancia ya tiene sus límites. Preciso que el Código Familiar del Estado, en el artículo 123, se menciona que el matrimonio es la unión entre hombre y mujer, por lo que es una incongruencia, se apruebe algo prohibido por la ley. Con información de Felipe Bárcenas, Informa Cuasar TV. Gracias por ver el video.